Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablara, los pericos siguen viendo Como voy creciendo, y es solo el comienzo Si tuve tropiezos no fue suficiente para detenerme, no No le daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas, pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busque, encuentre y se van a topar Y poco a poco, se anda lejos En las buenas todos andan, en las malas se acobardan Subes y te llaman, bajas, nadie te habla, así está la transa Tengo gente de confianza, que me protege la espalda Sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan Regresé más fuerte, claro que se puede Yo estoy firme con la gente, sí Que conmigo siempre es el portolear El negocio avanza, esto es una balanza Cuídate del agua mansa, sí Merecido me tengo este lugar Haga lo que haga, no voy a parar Estoy listo pa' jalar